Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos tengan cuidado y estén prevenidos porque no saben cuando llegará el momento será como un hombre que se va de viaje deja su casa al cuidado de sus servidores asigna cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela estén prevenidos entonces porque no saben cuando llegará el dueño de casa si al atardecer a medianoche al canto del gallo por la mañana no sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos y esto que les digo a ustedes lo digo a todos estén prevenidos palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos por fin entonces estamos comenzando este año 2024 litúrgicamente hablando con el primer domingo de adviento a través de la primera lectura con Isaías nos invita a nosotros a dar este grito y a pedirle a él mismo que venga en medio de nosotros ojalá ojalá rasgaras el cielo que se abra el cielo porque que el Señor entonces venga en medio de nosotros les estamos pidiendo primera lectura de este ciclo B le pedimos le gritamos a Dios desde el cielo por favor rasgar el cielo para que puedas bajar en medio de nosotros si rasgaras el cielo y descendieras estos cuatro domingos del tiempo de adviento nos invitarán queridos amigos sobre todo para preparar el nacimiento de Dios es decir la encarnación Jesucristo ciertamente que Dios se ha encarnado en Jesucristo hace dos mil años una vez para siempre y una sola vez y entonces que es lo que estamos haciendo en este ciclo que nosotros hacemos año tras año y justamente lo que estamos haciendo es volver nosotros a hacerlo presente ahora en nuestra vida en nuestra sociedad en nuestra familia y eso es esto lo que ahora le pedimos entonces el Señor es el que va a remover todo dice lo negativo para que Dios pueda venir a reinar ayudarnos a hacer este camino de salvación este pedido que le estamos haciendo es a causa del pecado Génesis capítulo 3 versículo 5 y el versículo 6 mirando vio del fruto y entonces se lo dio también a su esposo que estaba con él y ahí se dieron que estaban desnudos de mí es decir nos damos cuenta que estamos desnudos significa que no somos dioses había sido pero queremos ser autosuficientes a pesar de un año de gran pecado a pesar de un pecado del pecado original queridos amigos pero con la venida del Señor con su encarnación lo que el Señor nos invita y nos enseña es que podamos recuperar esta dignidad nuestra y por eso este ahora Pablo también en esa segunda lectura nos dice no dejo de dar gracias a Dios por ustedes porque pe pelleza pe ara es a pelleza cuara es que sin Dios no podemos hacer nada damos gracias porque ustedes fueron capaces de entender y esto es lo que nosotros entendemos ahora y esto es lo que estamos comenzando en este tiempo de Adviento primer domingo así que vamos a hacer un lindo camino para llegar de nuevo dentro de un año 54 domingos diciendo Cristo el Rey de nuestra vida nuestra propia resurrección y desde ahí vamos a ir haciendo un camino siempre de prevención de atención de mirar a lo lejos de saber lo que Dios nos está ofreciendo los pearecos e iñandés estén prevenidos porque ustedes también no saben cuándo llegará el momento será como ese hombre que va de viaje y te pone toda esta parábola que puede llegar en cualquier momento así es que queridos amigos al iniciar hoy con este primer domingo de Adviento recemos pidamos al Señor que venga en medio de nosotros se haga presente porque es un regalo es un gratis es una gracia de parte de Dios y eso nos ayudará también a nosotros para que siempre estemos despiertos atentos a esta gracia de Dios que nos acompaña que así sea que así sea